Todo el mundo cuando empieza el año no quiere saber qué es lo nuevo, qué es lo que viene en la temporada, para empezar a sacar piezas del guardarropa. Eso es así, fíjense, pues esta temporada va a ser bien variada porque va a haber una cantidad de textiles, de colores, vas a poder utilizar el mix and match, o sea utilizar lo que tenías ya en el closet con algunas piezas nuevas y combinar muchas cosas que no combinaban antes, pero ahora sí. Fíjate por ejemplo, vamos a ver la primera modelo, vamos a ver tendencia, el negro siempre va a seguir porque por ejemplo en verano, primavera, verano también se sale, y obviamente esto es una muy buena opción para una salida de noche, donde vas a utilizar amarillo en el calzado, fíjate que por ejemplo es uno de los colores que más se va a utilizar. Que lo tengo yo puesto. Exactamente, vamos a utilizar el rosado tipo beige, fíjate que ya lo tienes, con también lo que son las lentejuelas, y entonces le pones un color verde que en los jackets militares van a estar muy de moda, que entonces los vas a estar utilizando súper chéveres, fíjate por ejemplo que bien se ve, todos estos elementos de colores y texturas completamente diferentes que aparentemente no caerían y mira que bien se ven. Y es como estoy vestida yo, yo tengo todos los colores amarillos, verdes, parezco como que una fruta. Una fruta deliciosa, eso es lo importante, eso es lo importante. Y la chica que acaban de ver es Miss Teen Global Beauty, Ariane Díaz, así que gracias por estar con nosotros. Ariane Díaz quien ganó Puerto Rico y nos trajo el título, así que ya pronto se va para Brasil nuevamente, fíjate por ejemplo el chico, también tenemos moda para chicos. Ramón, sí a Ramón, Ramón nos está enseñando una camisa que es indio, o sea que son elementos como medio étnicos, los paisley, exactamente, tiene paisley, tiene elementos tipo azteca, tiene una variedad de colores bien interesantes, el azul siempre sigue para los varones, y fíjate por ejemplo que lo combina con blanco, con negro, con diferentes tipos de colores y se ve esa camisa súper chévere, fíjate el calzado, se va a utilizar mucho el charol en el caso de los varones. Y viene también el rojo, el charol, y viene también lo que serían los colores plateados. Que lo vamos a continuar, dorado plateado, colores en el calzado, charol. Tanto para chicas como para chicos. Como para los chicos. Fíjate que por ejemplo también pueden sacar todo lo que son los elementos o las rayas verticales, que esto le beneficia mucho a las chicas que estén un poquitito más llenitas, porque les estiliza la figura. O sea, este tipo de rayas, saquenla a pasear definitivamente, porque fíjate, los trajes con mucho juego, con mucho movimiento. Es como un tipo camisero, ¿verdad? Es un tipo camisero. Raya, que lo modela guandalice. Efectivamente. Mira que bien sin manga, porque ahora viene primavera, verano, le ponemos el jaquete verde. Verde y se ve genial, le puedes poner rojo y se ve espectacular también, cualquier tipo de color, de la paleta de colores que Pantone tiró recientemente, que es la autoridad que rige los colores, que vas a ver el amarillo, como dijimos, el azul, vas a ver los diferentes tipos de colores pasteles, pero también bastante intenso. O sea, que hay una variedad bastante grande. En el caso también de los varones, vamos a ver muchísimo, y también de las chicas, lo que sería marinero, lo que sería náutico, este tipo de piezas, rayas horizontales también. Y lo vamos a ver mucho con los azules, blancos, azul marino, esta combinación que él tiene, con los lentes, por ejemplo, militares que nunca pasan de moda. Y aquí estamos viendo una pieza que a mí me encanta y es súper práctica para viajar, para estarla y tenerla en el carro, porque aquí en Puerto Rico el clima no se va para el cine, cambia. Exactamente. Y en este caso tenemos a Alain, ¿verdad? Alain, que estamos modelando este tipo de piezas. Que es el tipo cardinal, este cómodo. Y es súper práctico porque es light jacket. Hasta con el traje de baño. Eso es así. Y te pones el traje de baño y te tiras eso encima y queda súper chévere. Y vamos, por ejemplo, con el siguiente modelo. Vamos a ver. Mira, por ejemplo, que es lo que se llama el machi machi, que eso sería combinar una pieza de pantalón corto, o puede ser pantalón largo, con la parte de arriba, y le pones un traje tipo largo completo. Camisero. Y tipo camisero, y fíjate que bien se ve. O sea, ya tienes un maxi que sencillamente lo dejo abierto. Lo dejo abierto. Y lo utiliza sobre el jumpsuit de pantalón corto que tanto lo vimos ahora en Navidad, ¿verdad? Y que se va a seguir utilizando en diferentes tipos de colores, pero la combinación de lo que sería el pantalón corto con el vestido largo le da un look súper chévere. Me encanta. Vamos a ver mucho, mucho, mucho en textiles, por ejemplo, transparentes. Vamos a ver lo que son los transparentes tejidos. Los bordados. Los bordados, efectivamente. Sí, como que se luda así bien bohemio. El bohemio a la mente es como chic. Sí. Y entonces se ve sumamente interesante. Y fíjate, por ejemplo, una pieza que no puede faltar, que son las flores, obviamente, para lo que sería primavera. Ahí está. Verano, y aquí lo estamos viendo con cortes asimétricos. Ahí tenemos a Valerie. Y eso sí vas a salir por la noche. Esta es una pieza espectacular porque se ve súper elegante y a la misma vez está bien activa con lo que es. Con la moda, con el color, las flores, sobre todo lo que es primavera, verano, ese tipo de strapless, transparencia. Y el tipo de corte, que es asimétrico, se ve sumamente femenino. El de largo, ¿cómo es? Del corto a largo. De corto a largo con la cola. Y sobre todo que es una pieza que se puede utilizar, si usted no quiere ponérsela con taco, puede utilizarla con los pumps, como lo ha usado ella. Que se ve súper chévere. Y se ve más dressy. Pero es una pieza bien, bien versátil. Así que no tengan miedo. Y a esto mismo le puedes poner una chaqueta tipo militar y se ve súper, súper interesante también. La misma verde que traíste. Ajá. O sea, que ahora mismo todas esas piezas las podemos jugar intercalar y tienes guardarropa para todo un mes, yo creo. Efectivamente, vamos a ver los chicos todos de una vez para que vean que es una combinación. Es cuestión de sacar de su armario cosas que tengan anteriores básicas y agregarle. Todos tenemos rayas, todos tenemos piezas negras, todos tenemos flores, los cardinales, las rayas. Así que usted aproveche, haga, realice lo que viene siendo. Yo siempre digo el inventario. El inventario, así es. Con lo que tengo, déjame ver qué tengo para entonces ponerlo ahí frente para poderlo utilizar. Y jugar con eso. Y jugar. Tienen en pantalla el número de Anthony para mayor información. Para stylists, todo, y sus piezas que como siempre. Efectivamente, me pueden conseguir en Anthony Quintana Designer en Instagram. En Instagram. Que ahí estamos más activos. Todo el tiempo estás activo ahí. Y yo, María María, yo estoy viendo. Y me da mucho gusto que siempre vengas a ponernos al día con las piezas porque a nuestras chicas y chicos les encanta lucir a la moda. Vamos a venir más a menudo. Y sobre todo con un design también. Sí, claro que sí. Sí, porque esto no son piezas costosas. Lo interesante es que no son piezas costosas. Así que ya usted sabe. Mayor información. Llaman a Anthony. Entonces les dice de dónde es cada una de las piezas. Mucho más fácil. Así, sencillito. De verdad que muchas gracias por la invitación. Me pueden escribir a Anthony Quintana Designer. Vemos los temas y volvemos para acá corriendo que a mí me encanta. Claro que sí. Así que gracias, Anthony. Y todos los modelos. Ahora te gusta el cine, lo sé. Así que Dania Santana nos presenta algunos detalles de la Premier.